Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda jornada técnica en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villas-Pesa de Almería y tenemos con nosotros a Francisca Cruzcova. Bueno, Francisca, te voy a hacer una serie de preguntas para realizarte una entrevista. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué actividades se realizan aquí en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villas-Pesa? Pues mira, normalmente realizamos actividades tanto para público adulto o para público infantil y también para adolescente, de 0 a 100, siempre decimos. Y principalmente para los adultos son presentaciones de libros, presentaciones de clases poéticos, encuentros con autores, psicología sigue, entre otros. Y para pequeños, pues sobre todo para talleres de inversión a la lectura y teatros familiares, como últimamente pues están teniendo mucha repercusión y bueno, hay momentos en los que las actividades de los sábados, que suelen ser las de teatro familiar, pues tenemos las por completo. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta que sería, ¿qué perspectiva de futuro ve en el ámbito profesional de la Biblioteca? Pues mira, yo creo que se habla mucho de este tema últimamente, con el peligro que tenemos en la Biblioteca de Desaparecer, en el tema de los servicios digitales y demás, yo pienso que no estamos a punto de despedirnos, sino todo lo contrario. Creo que lo estamos adaptando muy bien a este nuevo momento, a esta nueva tecnología, prueba de ello, pues son la puesta en marcha de servicios como el Biblio, de servicios como la plataforma, de tuve el book para el pequeño, libros en inglés, y bueno, todo esto que es el catálogo online, cada vez son más los libros, sobre todo fondo antiguo, que tenemos en la biblioteca, que estamos digitalizándolos, para que la gente pueda salir directamente desde casa, la biblioteca virtual de prensa histórica, en la que los periódicos los pueden consultar directamente desde casa, sin tener que venir a la biblioteca, pero estamos haciendo uso de nuestros servicios. Entonces pienso que tenemos mucho futuro, muchísimo futuro. Muy bien. Y bueno, por último, la tercera pregunta sería, ¿qué piensas de la labor que realiza la Asociación Andaluza de Bibliotecarios? Bueno, pues creo que es una asociación que hace falta, mucha falta, como a nivel nacional como a nivel autonómico. Creo que la labor que hacen en defensa de los derechos de los trabajadores de biblioteca, y sobre todo, pues bueno, un poco reclamando, pues que se aclare la situación, ¿no? La situación de bibliotecarios, que haya más bibliotecarios... La situación laboral. Exactamente, ¿no? Que la verdad que es bastante precaria en el sentido de que hay muy pocos bibliotecarios para los servicios que se prestan en la biblioteca, y sobre todo defendiendo a los bibliotecarios musicales, en este caso, pues bueno, tienen un poco... un poco con la titulación que tienen, que no los tienen a... con el nivel que deben de tenerlos, ¿no? Reconocerlos. Entonces creo que para mí... Sí, sí, sí. Creo que es una labor muy importante y que animo a que sigan en esa línea. Muy bien. Pues bueno, Francisca, pues te doy las gracias por la gran acogida por tu parte y por haber ofrecido las instalaciones a disposición de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Y, pues para finalizar, quiero terminar con la frase que la Asociación Andaluza de Bibliotecarios está por y para la discusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.